y bueno muy bien el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues también la información anticipada y en todo caso el día 14 de octubre tenemos la nueva royal diamante un traje de mujer que está pasando grena pero bueno este traje pues está muy interesante puede servir para diversas combinaciones aunque sabemos que el vestido está reciclada no pero de igual forma un traje de mujer una royal diamante y vaya un esperado un traje de hombre pero bueno por también el día 15 de octubre regresa la ruleta mágica de esta scar evolutiva así que atento ya tienes que guardar tus diamantes para que puedas conseguirla esta vez en lo caso pues no la tienes es tu momento recuerda el día 15 de octubre nuevamente la ruleta de esta scar evolutiva también el día 15 de octubre tenemos un evento de recarga cajitas evolutiva y también pues el relleno aquí esta cajita pero familia recuerda que estas son las novedades de forma anticipada el día de mañana martes información completa de la agenda semanal nos estaremos viendo en un próximo vídeo recuerda compartir este vídeo con tus amigos muy importante chau chau